Vamos Colombia Soy el cacique que siempre les canta Jairo Paternina Y con el combo de las estrellas voy hasta la China Y vengo a agradecer a toda mi gente de Colombia Que con aplausos ya son de cumbia nos han brindado años de gloria Vamos a bailar con el ritmo que siempre ha gustado Ponte, conteste y tómate tu trago que el combo te va a poner a gozar Y eso era lo que tu querías El nuevo sabor Te invitamos, te invitamos, te invitamos a bailar Con el combo de las estrellas todo el mundo va a cantar Te invitamos, te invitamos, te invitamos a bailar La viejita y el viejito mira se van a casar Te invitamos, te invitamos, te invitamos a bailar Con Manolo y con Marúa a Marmato a parrandear Y me lo dice Oscar Correa A la escarcha, a la escarcha Música alegre siempre llevamos a los corazones Gracias a todos porque han bailado todos nuestros sones Te invitamos, te invitamos, te invitamos a bailar Y los muchachos del combo ahora vienen a tocar Te invitamos, te invitamos, te invitamos a bailar Y con un tromón de bala Mori se puso a bailar Te invitamos, te invitamos, te invitamos a bailar Con Jacinto y Pedro Vélez Darío se va a emborrachar Y con un tromón de bala Mori se puso a bailar Y con un tromón de bala Mori se va a omerar Y con un tromón de bala Mori se va a inowski Iminó de bala Mori se va a omerar Gracias.